¿Cuál fue el resultado? Nos costó sobre todo con el segundo gol, que lo recibimos muy pronto en la segunda parte, pero aún así el equipo no seguía abajo, seguía trabajando, pero al final no pudimos pararlos, ellos arriba tienen mucho potencial y así fue que al final pudieron llevar el partido. Para mí a nivel personal muy contento de poder jugar y con ganas de poder seguir contando minutos y ahora pensar en el partido del Celta que es muy importante para nosotros, que es un partido que si ganamos los tres puntos podemos estar un poco más tranquilos, pero sabiendo que todavía hay que hacer muchas cosas para salvarse. ¿Cuál fue el resultado? Salir el partido a ganarlo, conseguir los tres puntos y el Celta es una buena oportunidad para volver un poco a la tranquilidad. Es un equipo que se asemeja mucho a nosotros porque intenta jugar al fútbol, como bien dices, pero bueno, nosotros tenemos que salir a apretarles arriba a que juegan lo menos posible. Jugamos en casa y tienen que notar la presión tanto del público como nuestra durante el partido y yo creo que si es así tenemos muchas posibilidades de sacar los tres puntos. Sí, está siendo muy importante, no en todos los clubes se vive esta situación de unión entre afición y jugadores y yo creo que es clave para conseguir la salvación y así es, se están demostrando que tanto cuando se pierden los momentos difíciles, cuando estamos a cinco o seis puntos, animan hasta el final y ahora les estamos devolviendo nosotros con el juego un poco ese apoyo que estamos recibiendo y esperemos poder seguir devolviéndoselo este sábado contra el Celta.